Yeah Conquistando tu corazón Grupo New York Puse mi alma en tus manos Pero no me comprendiste Si todo te lo daba Tu sinceridad era muy falsa Tú sabes engañarme Como si fuera yo un chiquillo Que se engaña con un dulce La dulzura que esperé de ti En serio que nunca llegó Sé muy bien que yo te lastimé Y ahora me lastimas tú también Hoy lo he decidido, se acabó Tus engaños y tus mentiras Ya no me lastimas Puedes quedarte con tu nuevo amor Puedes gozar del mundo a tu favor Pero como yo nunca te haré el amor Si algún día los vuelvo a ver Yo a ustedes me burlaré Quiero que sepas que nunca, nunca te amé Quiero que sepas que solo te llegué a querer Quiero que sepas que solo te llegué a querer Nunca me diste confianza Y confundida Y confundida tú pensaste Jamás es lo mismo que querer Pero tú te equivocaste Puedes quedarte con tu nuevo amor Puedes gozar del mundo a tu favor Pero como yo nunca te haré el amor Si algún día los vuelvo a ver Yo a ustedes me burlaré Quiero que sepas que nunca, nunca te amé Quiero que sepas que solo te llegué a querer Quiero que sepas que nunca, nunca te amé Quiero que sepas que solo te llegué a querer Adiós amor Y buena suerte Quiero que sepas que solo te llegué a querer Que sepas que solo te llegué a querer Te siguen en casa Te siguen en casa Gracias.